Bueno, a pocos horas de que comience la campaña electoral aquí en España, hoy queremos centrarnos en lo que se conoce como fake news, es decir, las noticias falsas. Este tipo de bulos tuvo, por ejemplo, un peso muy importante durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016 que llevó a Donald Trump a la presidencia. Hoy nos preguntamos hasta qué punto estas mentiras moldean la opinión pública. Se lo preguntamos ya a Tomás Rudich, que es el coordinador de verificación de fakes en Neutral. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto y gracias por la invitación. Pues sí, la desinformación y las fake news influyen siempre en las campañas electorales, aunque no solo en la campaña electoral, sino durante todo el tiempo previo. Al final, los mensajes falsos que se vierten en las redes sociales van generando climas de opinión ya antes del inicio de la campaña. ¿Y cómo se generan estos fakes, estas noticias falsas? Bueno, lamentablemente hoy en día es muy fácil generar un bulo, una fake news, con cualquier programa mínimo de edición o de vídeo, de imagen. Se puede manipular un vídeo, una imagen, se puede crear un falso tuit. Realmente no hace falta mucha tecnología para crear una fake news. Obviamente luego, para tener mayor alcance, pues se requiere mayor coordinación a la hora de difundirlo. ¿Y cuáles son los principales asuntos, los temas más susceptibles de ser utilizados como bulo? Bueno, los temas de actualidad y coyuntura se han colado, se están colando ahora en el inicio de la campaña electoral. Por ejemplo, la crisis que ha habido en Francia en los últimos días está generando mucha desinformación que estamos verificando en Neutral. Si bien, por supuesto, es cierto que están sucediendo disturbios muy graves, también han circulado muchísimas imágenes y vídeos fuera de contexto que no corresponden a Francia. Y todo esto también se está circulando en el contexto de España, pues haciendo comparaciones con lo que podría suceder en España, agitando muchas veces tal vez discursos de odio o de rencor hacia los migrantes. Luego, pues todo lo que ha sido el orgullo del LGTBI también ha generado mucha desinformación contra las personas del colectivo. Luego también ha habido, por ejemplo, estafas. Hemos verificado hace poco un falso correo que suplantaba al Ministerio del Interior en el que supuestamente preguntaban sobre información sobre la conformación de las mesas electorales y pedían comprobar determinados datos y resultaba una estafa en la que no convenía clicar. Es decir, desinformación hay muchísima, ya sea sobre temas específicos de España o de otros países, pero que se terminan colando en la campaña electoral. Y generalmente, ¿quién suele estar detrás de estos bulos? Bueno, es muy difícil determinar exactamente quién está detrás. Nosotros en General Neutral nos centramos en verificar el mensaje en sí mismo y no centrarnos en su autor. Muchas veces, pues son personas que buscan monetizar o agitar campañas de desinformación. A veces pueden estar más o menos vinculados a determinados. Bueno, ya lo ven, tenemos un pequeño problema de comunicación con esa entrevista, con esa señal. Estábamos hablando con Tomás Ruditz, que es coordinador de verificación de Fakes en News. Parece que podemos retomar esa entrevista. Ahora, estábamos hablando, señor Ruditz, creo que me escucha, de esos bulos de quién puede estar detrás. Hablaba usted de que probablemente hay ocasiones en las que hay personas que quieren monetizar ese tipo de informaciones falsas. Sí, sí, vuelvo a repetir que se había cortado. Efectivamente, hay personas que desean monetizar la desinformación. Luego hay difusores de bulos que pueden estar más o menos vinculados a determinados partidos políticos, aunque no sea orgánicamente. Luego hay agitadores en redes sociales. Luego también puede tratarse de un Estado extranjero que busca interferir en las elecciones, como han sido los casos de la desinformación rusa en relación a la guerra en Ucrania. Y se ha visto incluso en la crisis o en el proceso de independencia en Cataluña, donde se ha corroborado también que ha habido desinformación rusa que ha intentado desestabilizar en ese proceso. ¿Y hasta qué punto estas Fakes, estas noticias falsas, están moldeando la opinión pública? Bueno, generan climas de opinión. Obviamente no determinan absolutamente todo. La ciudadanía también realiza sus propias valoraciones a través de otras vías, pero sí generan climas de opinión favorables o contrarios a determinados intereses. Pero no solo en la campaña, sino ya desde mucho antes. Al final, en la campaña electoral, la mayoría de las personas ya tiene una postura determinada sobre determinados asuntos. Y en general, las fake news lo que hacen es reforzar una determinada idea preconcebida sobre determinados asuntos. Así que por eso nosotros recomendamos que si nos llega algo que nos indigna muchísimo y de lo que nos provoca furia y enojo y no sabemos dónde proviene, pues sospechemos porque puede ser una fake news. Precisamente por eso le quería preguntar, ¿qué señales deben alertarnos? Y cuando recibamos un mensaje, un vídeo de este tipo, nos haga plantearnos, ojo, que esto puede ser mentira. Bueno, lo primero es siempre tener un espíritu crítico antes de compartir cualquier contenido en grupos de WhatsApp familiares o amigos. Aunque sea detenernos a pensar un segundo, a ver de dónde proviene esto, cuál es la fuente. Si nos llega un enlace, pues ingresar en él y ver, bueno, siempre que no sea malicioso, pero pues ver realmente si el artículo es de un medio de comunicación o una fuente oficial del contrastada. Muchas veces los errores de ortografía dan pistas de que se trata de un contenido falso. Es decir, hay una serie de indicadores muy básicos, muy generales, cualquier persona puede observar, que permiten ver que se trata de un bulo. Obviamente luego puede haber alguna desinformación más sofisticada, generada con inteligencia artificial o con otros dispositivos, pues bueno, que ahí se requieren otro tipo de herramientas más avanzadas. Existen muchas agencias de verificación, como Neutral, que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y pues intentamos verificarlo también. Un proyecto de UTEC en la Universidad de Navarra, señor Rudich, revela que el 70% de los españoles reconoce haber escrito alguna vez un mensaje o un vídeo que resultó ser falso. Con este porcentaje parece que los bulos no entienden ni de nivel formativo ni cultural, que afecta a todo tipo de personas. No, por supuesto, todos podemos caer en los bulos, todos hemos caído alguna vez. No es una situación solo de España, sino que sucede en muchísimos países y tampoco cambia en ninguna generación, tanto personas mayores como jóvenes. No hay nadie que esté exento de caer en la desinformación. Aunque creamos que lo sepamos y que podamos no caer, al final vivimos en una sociedad que está muy polarizada y en cuanto nos llega algo que encaja en nuestras creencias podemos llegar a caer. La pregunta que también nos hacemos muchos es, ¿alguien asume algún tipo de responsabilidad cuando se confirma que ha sido autor o autora de ese fake news? ¿O esto es una barra libre sin penalización ninguna? Bueno, ha habido algunos casos de desjuicios y sentencias, aunque no directamente por difundir fake news, sino por delitos asociados, como delitos de odio o estafas. Es decir, que la difusión de bulos tal vez es un vehículo para cometer otro tipo de delitos, no específicamente. Entonces, bueno, está habiendo algunos primeros casos de condenas, pero es verdad que al día de hoy no hay demasiada penalización. Nosotros lo que intentamos es intentar contrastar la información y que el lector, pues si ve que de esa fuente le están difundiendo desinformación falsa, pues deje de consumirlo. Sabemos que hay equipos como el de ustedes, Neutral, que trabaja en esa verificación de contenido, pero le pregunto, ¿qué se está haciendo para luchar contra esa desinformación, por ejemplo, desde las administraciones públicas? Bueno, a ver, la Comisión Europea está, pues, sobre todo con la guerra en Ucrania, está poniendo mucho énfasis en la lucha contra desinformación, también los gobiernos. Nosotros de todas formas creemos que no tienen que ser los gobiernos o los estados quienes deban luchar contra la desinformación, pero sí que deben generar las condiciones para que se pueda acortar esto, pero es un trabajo conjunto, también con las plataformas tecnológicas. Entonces, es un abordaje muy amplio, también desde el área educativa. Yo creo que el área de alfabetización mediática, de educación en nuevas competencias digitales, también es muy importante. Pues a tener mucha cabeza, ser críticos con toda esa información que recibimos. Tomás Ruggis, coordinador de verificación de Fakes and Neutral. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, un placer.